Buenos días. Casi cinco meses después del comienzo de la guerra de Ucrania, por fin podemos leer las reflexiones al respecto de Marta Rebón. Es una de las personas que mejor conocen la historia de Rusia y la conoce a través de su literatura y de sus escritores, muchos nacidos en lo que hoy es Ucrania. Marta Rebón es escritora y traductora, estudió filología eslava y ha traducido a los escritores rusos más importantes de los últimos siglos, entre ellos Vasily Grossman y su monumental Vida y Destino, uno de los autores que mejor denunció las barbaridades de los regímenes del siglo XX, el soviético y el nazi. Grossman era ucraniano y judío. Ucraniano también fueron Bulgakov, Akhmatova, Gogol. A ellos recurre Marta Rebón en este libro, El complejo de Caín, para reflexionar sobre cómo Ucrania ha vivido a la sombra de Rusia y sobre las contradicciones de un país capaz de producir la más alta literatura y al mismo tiempo cercenar libertades y vidas. Marta Rebón lo explica con datos, anécdotas, fragmentos de novelas, pero también con experiencias propias, en la línea de su precioso ensayo en la ciudad líquida, muy recomendable, por cierto. Y eso se nota especialmente en la última parte del libro, en la carta que le escribe a Vasily Grossman, que empieza pidiéndole disculpas por no haberla escrito antes, pero reconoce, a veces, cuanto más se necesita decir algo, más difícil es. Y ahí se rompe, hablando de libertad, de cómo ha vuelto el miedo, si es que alguna vez se fue, el miedo del que hablaba Grossman en sus libros, cuando uno de sus personajes dice No solo les temo a mis colegas, temo a mi propia voz, a mis ideas, y Marta Rebón, en el complejo de Caín, culmina El miedo es el encofrado en cualquier arquitectura autoritaria.